¡Hola chicos y chicas! Acá estamos en un video más para el canal y estamos en un lugar Shin Megametense y sincronos este prologue Extra Único de 6K que pienso hacer Vamos a conseguir los anillos que nos hicieron falta durante toda la aventura Ya intenté hacer esto Pero fue muy fail El episodio anterior no guardé No sé por qué juraba que se guardaría solo El progreso No sé por qué pero Si estamos desde aquí Podemos hacer dos cosas La problema que quiero hacer es averiguar si puedo conseguir un final en el que no tenga que matar a Jota Que no quiero matarlo Lo maté por accidente se los prometo Aquí estaba la segunda No sé cuánto tiempo llevamos de grabación De esta nueva grabación Pero esto me demoré como 7 minutos A ver Sí, aquí está un anillo de más vida El segundo... El segundo otro anillo creo que si lo habíamos alcanzado a tomar He dicho ¿Por qué ahora no funciona? Listo, funciona El segundo... sí, es este Es técnicamente fácil A ver Con este salto Y con este... A ver A ver A ver si me sale la técnica A ver Cambiamos Que no confío en nada en mí Entonces el sospecho que va a morir Necesito un checkpoint Necesito un checkpoint urgente No creo... No creo que fuera así Eh... ¿Quieres morir? ¿Cómo es que mataba a estos? Eh... Ahora sí, no me acuerdo dónde estaban los... Las otras... No, los anillos Un checkpoint Mmm... Esto que me... Pongo a revisar Ah, Vifrance Vifrance era débil a... A hielo A ver, a ver, a ver A ver Muerto Vifrance A esta parte no creo que la... La ponga Por el... La pelea no la ponga Porque el tema es que ya la hicimos en vídeo Así que si algo... Si comento algo Va a ser con muchos cortes A ver ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí? ¿Dónde estaba? A ver Vengo el mapa No, por aquí no puede estar Realmente no necesito comprar nada, ¿no? Pues vamos a buscar Vamos a matar a... A... A este de manera rapidita Mmm... No obstante, lo que gusta a ti Je... Esta técnica la aprendí hace poco Je... Es perfectísima para matarlo Eh... Es que en serio Vamos a técnica Je... 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 Me ayuda a matarlo súper fácil Je... Je... Lo aprendí hace poco Je... No sé por qué no la hice todo este rato Me había gustado hacerla en el... En el... En el... Je... Vamos... Vamos a hacerla igual con Alice Je... 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 Amo al genio que invento esto A ver Ya casi lo tenemos realmente Muerto Listo, ya podemos seguir avanzando Y buscar los anillos Aquí me hacían falta Pocos realmente Deberían estar por esta parte Si no me acuerdo mal Aquí debería haber una No, este no es Me sirve, pero este no es Debería estar por cerca Cerca pues ya no me acuerdo Donde Pues aquí en esta parte Hay muchos espacios Porque por aquí era donde debería estar Será este Aquí está la pieza Y en la otra habitación Está al lado el último anillo Si, si debería estar por aquí Vamos a guardar Y el último anillo está justamente Después de esto Hasta aquí Perfecto Y Listo Recover y speed Velocidad Ah Velocidad, recuperación, subida Listo Completamos el primer anillo del juego Y Creo que cortaré la La batalla final Si, cortaré la batalla final Y Vamos a probar si podemos sacar Hacer un final distinto Al que conseguimos La última vez Vamos a ver si funciona con él No, no, no Con él lo veo bastante difícil De que funcione Es que es hasta Es hasta mejor tenerlo a él Si porque le hace mal daño Listo Hice un corte de grabación Porque no sabía que tanto me iba a llevar la pelea Y ya había gastado mucho tiempo Yo dije He gastado mucho tiempo En algo que no importa realmente Así que corté Y esperé a poder tener el final A ver si puedo cambiar el final Eh Se supone que es un prólogo De De los sucesos de Strange Journey Pero Espero Espero En serio Quiero no matarlo Me voy a obligar a matarlo En serio Yo no quiero Bueno Una vez puedo arreglar Algunas cosas del final Que dije Tengo que matarlo Eh Matémoslo como De algo normal Si Para que sea más Más Comodora Al parecer la historia De él se nos contaba Desde el comienzo Estuve revisando A través del capítulo 1 De la serie Y me quedé un poquito perdido Porque Justo lo primero De la serie No lo entendía Y me costó entenderlo Y es que parte importante Era lo que decía aquí El reconocido programador Señor Jones Está en estado misterioso De Coman Unas armas Están usadas En el conflicto europeo Eh Un montón de compras De América Latina No me jodió bien Leer eso El plan de El Forest Eso supone que es de El Si no se me hagan El de Strange Journey Igualmente Y Noticias Jones Supuestamente muerto No sé si podría haber cambiado Eso O si eso cambia En La secuela En plan Lograste evitar que muera O evita que muera O algo así O si la historia Va a ser en su muerte Pero en serio Me da mucha tristeza Haber sido yo Que lo mató Por un motivo De Guión Otra vez Hemos terminado Strange Journey Strange Journey No De Sinconáxito Probable Voy a hacer un corte Es lo más probable Hasta que vuelva a ser El inicio del juego Para poder encontrar Los anillos Que nos hacen falta Que ya damos mucho tiempo Y nos hemos iniciado Con la búsqueda De los anillos Por lo menos Ya terminamos los anillos Del último mundo Eso es lo importante Del cuarto mundo Nos falta Uno nada más Del tercero No tengo ni idea Donde están Si te digo realmente Y Del primero Sé El segundo Ahí no Que es como Súper curioso Y Hay manera de saltarme Pues no Nos vemos en un rato Bueno chicos Ya estábamos Estamos de vuelta Esto es Esto no es lo que quería hacer Quería era cambiarle Aquí se encuentra El primer anillo Bastante sencillo La verdad Vamos a intentar Hacer un recorrido rápido Hacia donde están Se supone que están Y Intentemos Ya tenemos bastante Miguel Podemos matar esto rápido Miremos mapa Donde está El siguiente Sé donde están Pero no sé Cómo llegar a esos sitios Vamos por aquí Ya no es una existencia Para mí Guardar Importante guardar Aquí abajo Está uno Aquí Ven Aquí está Sencillito Y el último De esta zona Está ¿Qué es? ¿Por qué confundo? ¿Por qué estoy confundiendo botones? Está por aquí Siguiendo este camino Realmente Me gustaría usar los portales Que nos llevan hasta los distintos mundos Pero Pero no me ubico Totalmente en este juego Así que Mejor no Está aquí arriba Esto nunca lo había sospechado Digamos En plan Se me pasó Porque el de ahorita Era un bloque Bastante Rar Recompramos más rápido Los puntos De maná Creo que es esto No tengo ni idea Cuál es La nomenclatura De La saga Y listo Hemos completado Lo del primer mundo Bastante sencillo Realmente Ahora Tal vez vean un pequeño corte Mientras llegamos hasta la segunda zona Del juego Así que Nos vemos un rato Conseguimos al final Lo que estaba aquí Aquí no había Aquí no había nada Era solo para devolverse rápido Me imagino Pero listo Ya llegamos al mundo Número 2 Y primero Vamos a ver el mapa A ver si me acuerdo Donde está Cualquier cosa Primero vamos aquí A la tienda Esto no es una tienda Al final no me enteré mucho De De A que venía eso Pero si no estoy mal La primera debería ser Listo Hasta hubo un pequeño spoiler Vamos a ver Vamos a hacer esto Y debo el ver Rápido Aquí está Un escondite Bastante extraño Ah este Nos hacía falta Solo esta Perfecto Es que nunca Nunca habría pensado Este escondite Si no Por aquí Ya lo sabía No me habría fijado Y que se alcanzó Un trocito En la parte de arriba Ya que esto fue todo Este Voy a hacer un corte Otra vez Hasta llegar A otra zona Escondida Esto que es Esto que es Esto no lo sabía Pero al parecer Hemos desbloqueado Algo aquí Es como una versión Algo contra el reloj Va a haber Segundo extra De este juego Me perdí Buscando la tercera zona Si Bastante extraño Con eso Desbloqueamos La parte de aquí Arriba Pues nos hace falta Juego realmente Así que Hay juego Para el rato Ahora si Me corté Hasta que encuentre Lo que estaba buscando Listo Era aquí A donde quería venir A ver Si me acuerdo Donde está Lo que hace falta Pues la cogimos Porque si Al parecer Estaba aquí Detrás No me acordaba Para nada Vamos a ver Si encuentro No me acuerdo De las trampas De este sitio Y eso va a ser Un pequeño problema No debería estar Muy lejos Me imagino Traspasó Si no estoy mal La última Debería estar Por aquí 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 nos falta Solo uno Esto es Convierte en piedra Verdad No me acordaba No me acordaba Para nada Si no estoy mal Debería estar aquí Listo Completado Aquí si Donde está El transportador Está lejos O estar aquí Bajando No está lejos Así que Otro corte Lo que volvemos A llegar Listo Hemos llegado Al mundo 4 Lo último Que nos hacía falta Para recolectar Todo Igualmente Nos falta Solo una cosa Vamos a averiguar Donde es que nos hacía falta Según esto Aquí nos hemos explorado ¿Cómo es que no me había dado cuenta De esto? Pero igualmente Me pone nervioso Que dice que hay una parte Sin explorar Si ven Este hueco aquí Dice que nos hemos explorado Así que Antes de terminar el video Vamos a buscar eso No No mates Necesitaba que muriera Otra vez No creí que muriera El último Lo que es que no No me atacan Quien sabe Cuál se Quedará En los Chips Magamitense Normales Están Arriba de nosotros A ver Debería ser Aquí Sí 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 Aquí lo que pasa Es que creo que no podíamos entrar Porque había Una murallita Aquí Esa murallita Era Esa murallita Era puesta Por Por la trampa De De Indiana Jones Que hubo en el Séptimo episodio Y ya hemos conseguido Todos los coleccionables Así que Bueno Chicas Hasta aquí llega el video De hoy No sé que tan largo ha sido Cuando juego este juego No me dejan Revisar Cuanto tiempo llevo grabado Pero Sirve bastante bien Para ver Donde están los coleccionables Que me hicieron falta Durante la serie Me bugeé Si les ha gustado el video Pueden darle like Y pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados Por su Lanceridad Vuestro conflicto Aquí presente Y Pueden ir a mi canal Principal donde subo otras locuras Soy Nostrago No sé por qué me hace tanta gracia Eso A ver Matemos estas cosas Mientras me despido Pueden poner un canal Principal donde subo otras locuras Que siempre está al final De los videos O en la descripción Al igual que mi Twitter Aquí no hay nada No Aquí no hay nada No Ya conseguí todo lo del juego No puede haber nada Y Ya sin nada más que decir Nos vemos hasta otra Chao chao Ah y recordar Va a haber un segundo extra En La que En el que veremos Que se sube Contraelo Puede llegar a ser interesante Así que Ahora sí Sin nada más que decir Hasta otra Chao chao